¿Qué es el programa de la lucha por el derecho? ¿Qué es el programa de la lucha por el derecho? Pues la inexistencia de una auténtica policía judicial solo dependiente en este caso de dicho juez de Llarena. La inexistencia de una auténtica policía judicial sino la habilitación de unidades formales llamadas así pero dependientes de interior, ya sea interior del ejecutivo central o del ejecutivo autonómico. Cuanto más la policización de la policía autonómica hacen absolutamente imposible el cumplimiento de la orden de detención de Puigdemont. Esto es lo que ha sucedido realmente. Este es el instrumento que se ha autorizado. La inexistencia de una policía judicial auténtica como instrumento de la impunidad en la persecución del delito. Con una policía judicial solo dependiente y a las órdenes del juez de Llarena en este caso, como digo, en este espectáculo veraniego habría sido absolutamente imposible. Sin auténtica policía judicial, la actuación de jueces y magistrados contra los delitos de la clase política o de quienes están en la órbita de sus intereses está condenada al más absoluto de los fracasos. Nadie en su sano juicio puede pensar siquiera la posibilidad de que los mandos policiales nombrados por el Ministerio del Interior o por los ejecutivos autonómicos adscritos solo formalmente a las mal llamadas unidades de policía judicial actúen contra los intereses de sus superiores jerárquicos o de quienes designaron a estos. Sin auténtica policía judicial, la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado será mero instrumento del gobernante, de sus intereses o en el peor de los casos y también ha sucedido de la más arbitraria de las brutalidades. Para que el control judicial de la actividad criminosa del poder político sea real, para que puedan perseguirse los delitos de los políticos, es absolutamente imprescindible una policía judicial dependiente tan solo de jueces y magistrados para el desarrollo de sus funciones, sostenida además con un presupuesto de un órgano de gobierno de la justicia que sea independiente del poder político, tanto económica como organizativa y funcionalmente. La falta de esta independencia judicial es la que nos lleva actualmente a distinguir solo nominalmente por su adscripción formal la función policial de prevención, represión y persecución del delito, que debe corresponder naturalmente a una función estatal propia del poder ejecutivo, ministerio de interior o ejecutivos en este caso actual, en el actual estado de cosas los ejecutivos autonómicos, de la de la investigación del delito y auxilio judicial para su persecución una vez un juzgado, un órgano judicial está conociendo de un asunto. Esta última función necesita naturalmente de funcionarios estatales que con estricta y única dependencia orgánica de la justicia actúen a su exclusiva disposición. Así, resultaría indisculpable la ineficacia en su funcionamiento, en tanto la directa e independiente a razones coyunturales de política criminal o de política común, como ha sido este caso, que guiará su actuación y por tanto una actuación ajena a criterios de legalidad que aconsejan mirar a otro lado, como ha ocurrido en este caso, o peor aún, como también pasa en el supuesto que estamos viendo, convertir al policía a un cómplice del delincuente. Esta situación no es de ahora y hablemos del mismo cuerpo autonómico, porque también llueve sobremojado en el caso de los mosos de escuadra. Corría el año 2012, y esto es un hecho muy grave, que debería habernos puesto en antecedentes, cuando el entonces ministro de justicia, Ruiz Gallardón, que además es de otro signo político, lo que nos hace ver cómo la cuestión es una cuestión de sistema en sí mismo, una cuestión sistémica, pues Ruiz Gallardón en ese año se pavoneaba del indulto que había dado a cuatro mosos de escuadra, condenados por tortura como resultado lógico de esa prerrogativa gubernamental de perdonar el delito, que es el indulto. Antes, a finales de 2008, el Departamento de Interior de la Generalidad Catalana había renovado ya el apoyo jurídico a cinco mosos de escuadra que fueron condenados por malos tratos a un detenido para que pudieran recurrir la sentencia que les había condenado. Para que se vea que no es cuestión de colores políticos, en aquel entonces era consejero de Interior de la Generalidad Joan Saura, que pertenecía al grupo de iniciativa Per Catalunya-Los Verdes. Este señor indicaba que la consejería que dirigía mantendría el asesoramiento jurídico sin problema y pagaría la defensa de los mosos condenados hasta que agotaran la vía de los recursos, cuyas penas alcanzaban, en algunos casos, los seis años de prisión, nada menos por su brutal actuación. Tras el agotamiento de los recursos, las caldenas, como digo, alcanzan firmeza con distinto grado de culpabilidad respecto a cuatro de los agentes que finalmente resultan condenados, como digo, en firme. Según esta resolución, la última resolución condenatoria, para que se vea la gravedad del asunto y la profundidad del tema, estos señores torturaron y maltrataron a un ciudadano rumano al que habían detenido en el año 2006 y a quien llegaron a introducir una pistola en la boca para hacerle confesar. Vemos como ya entonces los caminos del consenso hacen extraños compañeros de Cama y Gallardón, del Partido Popular, daba espaldarazo a la iniquidad con el indulto a los condenados, a unos policías, como digo, que eran de otro cuerpo autonómico, de otro cuerpo policial, en este caso autonómico. Así, fin de la historia y cierre del círculo de la iniquidad. Con estos antecedentes es absolutamente indisculpable que haya sucedido lo que ha sucedido. Si la existencia de una auténtica policía judicial garante del derecho público, el Estado de poderes inseparados se convierte así en un sindicato de la impunidad, en el mejor de los casos y de la brutalidad, en el peor de ellos, cuando, como digo, es no otra cosa que una garantía de impunidad de los poderosos y, además, un instrumento de eficaz represión. Cuando los poderes del Estado y la nación no están separados, no puede existir independencia judicial. Y la creación y mantenimiento de nuevos cuerpos policiales, o la multiplicidad de ellos, como es el caso de los musos de escuadra, por mucho que se ascriban nominalmente a policía judicial, no será sino una simple y mera especialización de la forma represiva y de los instrumentos del poder, ya que la efectiva separación de poderes exige la dependencia exclusiva y directa de cada cuerpo policial de aquel poder, en el caso de los poderes políticos, o facultad, en el caso de la facultad jurisdiccional, de que él dependa su actuación final y los fines que le son propios. ¡Suscríbete al canal!